Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Espero que estén súper, súper, súper bien Hoy tengo un juego genial con una invitada muy especial Ella es Diana Marcoccia Te presenté bien, ¿verdad? Sí Primero quiero saber cómo estás Bien ¿Estás emocionada? Emocionada porque te voy a ganar ¿Qué? No lo creo Cuéntame, ¿qué estás haciendo tú ahora? Chido En este momento sí, también tengo también mi canal en YouTube Y bueno, nada, siempre todo castings, cantando, bailando Pero estás en Miami Estoy en Miami, estoy viviendo en Miami ¿Proyectos nuevos? No puedo decir mucho, o sea, puedo empezar a grabar una novela No puedo contar qué novela ni nada Y ni dónde tampoco, ¿no? No, no puedo Ella va a jugar conmigo un juego que se llama Que no se te caiga El juego consiste en que tenemos que ponernos varias cosas en la frente Y tratar de comernos sin las manos Para poder comernos la comida que vayamos a tener en la frente ¿Y si se te cae qué pasa? Si se te cae, tienes que volver a intentarlo La primera que se lo coma, gana Preparada para perder Está muy confiada Ella está torpe Ella está muy confiada No sabíamos que nos conocíamos Nos habíamos visto varias veces Pero no le habíamos hablado Exactamente Hasta que coincidimos un día en Luz Columba actuando Pero dijiste algo y yo ni me acuerdo que hablamos Y yo no me acuerdo de esa conversación Sí, ella me dijo que Yo estaba hablando de los niños índicos Una exposición que tuvimos Amo a los niños índicos Y ella dice que yo le pregunté que si era una niña índica Me dice que yo lo sé por tu aula O sea, según tú, tú veías auras pues Pero yo sí Yo le decía eso a la gente Pero ¡Comenzamos! Primera cosa Uf, estos son los mejores Oreo Sí, a mí no me gustan las negras Pero la mejor parte es la cremita Uno, dos, tres ¡Estaba haciendo trampa! ¡No! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Ajá! Esto es muy difícil ¿No se puede hacer un poquito de trampa? No No Con las más No Ahí voy No ¡No! ¡Casi! ¿Cómo fue? ¡Ay, no! ¡Qué fastidio! Esta vez sí voy, esta vez sí voy No, no vas, si tú no vas yo no voy No me hagas reír que Lo estoy logrando, lo estoy logrando ¡Ah! Lo estoy trampa ¡Oh! ¡No! Lo logré ¡Ay, casi! Ya lo logré, ya hace rato que te gané No se va a ver Espérate, espérate Empecé ya, empecé ya Ya va, espérate Pasitas ¿Dónde te lo estás poniendo? ¿A que te lo estás poniendo aquí? ¿Dónde? ¿Dónde cayó? Uno, dos y tres Esta es imposible Tú, es imposible Es imposible Es imposible Se me fue Se me fue, se me fue Es que es muy chiquitica No, es imposible Se rueda Cuando mueves un poquito la frente como que ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Pero hagáte tú! ¡No! 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 Ya sé, tengo que sonreír Para que se me queden los cachetes ¡Ay, Dios! No, esta verdad Creo que no se va a poder Siento que se me va a meter en el ojo No puedo Ni que lo hagas lento ¡Ay, no! No, ya, porque la verdad Mi paciencia ya se está agotando El que la mantenga más tiempo Vamos a hacer esto Vamos a hacer Uno, dos y tres Bájala, bájala Se cayó Se cayó Bien Intento fallido de pasas Ok, pero esta fue trampa O sea, ganaste, pero Gané No, no, pero Estás clara que fue trampa ¿No? Estás clara que fue trampa No Ok, tramposo Sí, picada Donuts Tiene muchísimo azúcar ¿Ya? No se ve, ¿no? No, no se Mirad las manos Estás tira Venga ¡Ah! ¡Mi ojo! Se cayó, se cayó azúcar a veces ¡Sí! Cierra los ojos No te caes en el ojo Porque si no así te va a dar Está en el ojo Está en el ojo Ahí vamos ¡Ay, no! Soy malísima La paciencia es todo ¡Ay, no! Estaba tan cerca de lograrlo Pero no Cúm, chale Sabes que como tengo un poquito de gripe Yo me siento ahogada Mirándose arriba Estaba a punto Ahí va, ahí va Cúm, chale No, 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 no No, no, no No sé cómo lo logran, te lo juro Parece que nos echamos demasiado a poder Es la paciencia No, a ver con paciencia Muy bien ¿Qué son? Goldfish Esto le encanta Y vamos Nadaremos en el mar Ahí va, ahí va Está fácil Sigue en la frente ¡Lo lograste! Se parece a los pingüinos, pingüinos marinelas Siempre ricos, siempre frescos ¡No se lo reparan! No Dios Dios Ay no Mira No Esto tiene que ser algo Mira, encontré una nueva técnica Vibra, vibra No me copies No me copies Pingüinos marinas siempre, ricos siempre Ay Ay Nooo, estaba a punto No es demasiado grande Dios, Dios No lo vas a lograr Hay un microlojo ¿Estás bien? No estoy bien Mira, mira donde me quedo Ok, va para el ojo No puedo, se está deshaciendo Mira, quedé como un pirata No, yo creo que ya, vamos a revirnos No, mentira Me estás mintiendo Me estás mintiendo No, mentira Me mentiste Voy a parar el video y voy a retroceder Me mintió verdad Siento que me estás mintiendo Que me voy a dar cuenta cuando vea el video ¿Cómo hiciste? ¿No te sirvió? No, no Encheque, encheque Que trasposa Que bueno está esto ¿No te gustó el olor? No Que loca Uva La uva Dios Ay, una uva no se quiera me la puse Te dije Ooooooooo Ahí va, ahí va Viste, no es imposible No se quiera me la puedo poner Aplasta un poquito Que la aplaste Que la aplaste ¿La estás aplastando? La estaba aplastando Ok, ok Ahora sí Ay, me cae agua en el ojo Como Voy a ver el infierno Cónchale Ahí va, ahí va Es imposible Esto es imposible Es imposible No, voy a saltar Yo la voy a agarrar La voy a agarrar No Lo voy a ganar Lo voy a ganar Me voy a ganar Me voy a ganar Me voy a ganar Yo no se quiera hacer que hice Si quiera salté ¡EY! Te lo puse en el ojo Te lo puse en el ojo Ooooooooo Ah, no No, 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 no Ay No puedo No puedo Ay Me estoy desesperando Demasiado Ok, no, 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 no No, 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 no No, no, no 1, 2, 3 ¡Ay, no puedo! ¡Eh, gané! Hace una pizza Es una mini pizza Tenemos Pampita En forma de pizza Con Crema batida De queijo ¿Por qué con crema batida? Porque no me da la gana No Miren el queso Es un queso agradable Es un queso agradable Mira un corazoncito Ay, ay, ay No, lo aplastaste ¿Cómo lo haces? Ay, no sé Casi este es un corazón perfecto No está perfecto ya Sí Creo que sea perfecto Sí va a estar perfecto No, creo que sea perfecto El corazón perfecto de Diana ¿Y esto qué es? Y eso es un pupusita Esto no se estira, no, nada O sea Es como inmortal Esto es como plástico Básicamente es un plástico Esto es como un queso Esto tiene sal Estás clara, ¿no? Nos clavamos, nos clavamos Está muy en el ojo Y nos vamos al hospital enseguida 1, 2, 3 No, no, Paola No, 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 no No, Paola, no No, 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 no la juventud Lo va a darle queso de un lado ¿Te lo logre? Pero me acabé lo queso No ¿Sabes que gané? Acéptalo Me encantó eso Quiero repetir este Ya voy repetirlo Dale, Paola Ya fue 1, 2 y 3 Empezaste antes, Te vi big ¡No! Ahí va, ahí va Te voy a ganar por segunda vez consecutiva Me voy a poner primero ¿Meda? Con eso, conmigo primero ¡No! ¡No! ¡No me haces reír, que me puedo tragar! ¿Eso lo ganaste? ¡Claro que te gané! La vez te la quisimos repetir, pero ya yo había ganado ¡Claro, la quisimos repetir! ¡Ja, ja, ja! Mi favorito, lo amo Kit Kat Kit Kat es reconocido porque se derrite muy lentamente en tus dedos Imagínate en la cara ¿Pero cómo va? ¿Así o así? No sé, como tú quieras Yo creo que es más fácil hacerlo No sé, porque si cae en la boca Póntelo pues Uno Dos Y... ¡Ay, tramposa! ¿Qué? Me lo puse, me lo puse de banal ¡Ay, te voy a ganar! ¡Ay, te voy a ganar! No me vas a ganar ¡Se me quedó pegado! ¡Se me quedó pegado! Necesito que veas Necesito... ¡Ah! Necesito que veas esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién eres? ¿A qué tribu perteneces? ¡Ah! 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 ¡Gira! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que? Tuve que si, tuve que si ¿Estas muy bien? ¿Como haces eso? Decíamos tener preparación ¿De qué? ¿De tramposa? ¿O te ponían aquí? Por este lado parece que estuviera triste Parece que estuviera con esto Parece que estuviese rapeado queso mozarella mozarella, preparados, listos venga ay, está frío ¿cómo haces? chama ay, se me cayó no, 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 no no, 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 no no, 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 no está demasiado bueno pásame un pita mi sánduche de pita uy, creo que agarramos una manquilla con ajo con ajo con explícame cómo esto va a bajar se me está deslizando por la nariz qué bien no, en la mano qué asco no, 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 no no, 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 no no, me jodas ¿te la comiste? voy a vomitar voy a vomitar ¿eh? me está riendo ¿y cómo a ti no? ¿por qué? porque a mí se me deslizó por la nariz mira, mira, mira ¿estás consciente del tamaño de esto? ¿cómo lo haces? ¿para que resbales? ay, muy bien ay, no, qué tramposa eres qué tramposa sigo bajando ¿qué? 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 no, no, duro fuiste tramposa ah, ah ya vale, ya vale no te puedo ver ya, ya gané quiero ver ese vídeo otra vez está re verde verde sí, está rica, viste ¿como que hace una red verde? ¿qué pasa si...? ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? ¡oh no! mira, yo tengo un dedo ahí si tú quieres que yo te haga eso yo fácilmente... ¡ah no! ¡cuidado! el cabello, el cabello ¡cómetelo! si me entra en el ojo no sabes lo que te va a pasar ¡ah! ok, esto es como un... esto es un quesillo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¡ah no! ¡ah! ¡qué desagradable! te lo pongo yo, te lo pongo yo ¡ah! ¡ah! ahora se lo pongo ¡ah! ¿ya? ¡ah! ya, tengo no, 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 no al tiempo parece que te he dicho ¿es un moco? ¿o es... o es... ¿es un moco? no sé, ¿es un moco? ¿o es crema? es crema, es la misma ¡crema! no lo superó no sé, no sé qué... no sé, no sé vamos a contar vamos a contar dos mil años más tarde vamos a parar porque... porque no sabemos quién ganó no nos acordamos de quién ganó qué es que hay demasiados sabores en nuestra boca demasiados sabores encontrados varias bromas malas después mañana sin falta algún día ¡ah! ya chequeamos el video y sí estamos empatadas estamos empatadas 6 a 6 ¿y ahora qué hacemos? buena pregunta vamos a ver algo que ya... ¿es de la novela? ok, vamos a ver encontramos algo super cute vamos a intentar hacerlo con una dona de corazón la pequeña dona la pequeña dona parece una piedra ¿ya empezaste? ¡claro! ¡yo no he empezado! 1, 2, 3 ¡ah! ¡ah! ¡segura el ojo! ¡ay, no! ¿en serio? sí, espérate, espérate pero muy horrible no, sí, sí, sí espérate, 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 espérate pausa, 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 pausa no, yo no hago nada pausa, pausa, pausa ¿me quedé ciega? yo me quedo congelada no me voy a mover porque estoy en un buen punto tú estás tratando de desconcentrar no lo vas a lograr, ¿ok? sí, lo voy a lograr 1, 2, 3 no, estabas en un buen punto ¡con! ¡chalee! ¡no! ¡eso! 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 ¡ah! ¡no! ¿no sabes lo que tiene que faltar? no, 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 lo vas a hacer ¡no, no! ¡no lo vas a hacer! ¡no lo vas a hacer! ¡ya grande! ¡ya grande ahora! ¡ajá! ¡ya estoy con el mismo punto! ¡jajajaja! ¿qué pasó grande? ¿cómo se agarra? ¿si está en la boca? es imposible, ya no, la vamos a poder agarrar con la boca a que yo la agarre ajá, ajá ¡ajá! ¿dico yo? ajá ¡cunchale! es imposible, mira ¡ahhh! Aaaaaaah ¡ahhh! ¡ah! 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 O sea, yo estoy demasiado gracienta. ¿Tú te lavaste toda la cara? No, me lo di solamente un ojo. ¿Por qué yo llegué a este punto? No lo sé. Y la ganadora... Dilo, dilo, dilo. ¡Dilo! La ganadora fue Paola. ¡Bravo! A mí eres su permiso. Ok, está bien, está bien. Sabes que lo hice muy bien. A ver, sí. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y espero que lo hagan en casa con sus mejores amigos. Y lo compartan. Que le den like. Que vean el otro vídeo en el canal de Diana que lo voy a dejar por aquí. Y las redes sociales también van a estar aquí y al final de este vídeo. Muchísimas gracias por verlo y los espero en el próximo juego del diario de Paola con otros invitados especiales. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! Nos vemos. Ya. No entiendo cómo llegué a este punto. Yo tampoco sé. Me pica todo, ¿viste? Todo, me pica. ¡Ay, ay, ay! La nariz. Pero yo se hace allá afuera. A que se hace unos paisajes. ¿Ponga el color del color? ¡Claro, ahorita! Antes que se vaya el sol. Antes que sal... Pero nos va a dar tiempo. O sea, nos va a dar tiempo de grabar ahorita el color. ¿Ya, ya? No. Hay que recoger el primero. Vamos a por ahora. Sí, vamos.